¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda su profesor de Educación Física, Fiorella Valverde. Vamos a iniciar con el movimiento articular para poder empezar el entrenamiento del día de hoy. Ya sabemos, iniciamos con punta de pie, hacemos tres movimientos hacia afuera y tres movimientos hacia adentro. Cambiamos a pierna izquierda, realizamos igual, tres movimientos hacia afuera, tres movimientos hacia adentro. Realicemos punta de pie, planta, punta de pie, planta. Cambiamos igual, recuerden hacer tres repeticiones por lado. Pasamos un poquito a rodillas, círculo, tres hacia la derecha, tres hacia la izquierda. Cambiamos de adentro hacia afuera, igual, tres movimientos, adelante y atrás. Pasamos ahora a extensión y flexión de rodilla. Ya saben, trabajamos ahí lo que es el equilibrio, tres por lado. Muy bien. Termino, pasamos lo que es tronco, tres al lado derecho en círculo, tres al lado izquierdo. Perfecto. Hacemos extensión aquí, estiro todo lo que pueda la espalda, meto ligeramente la pelvis. Avanzo nuevamente, este ejercicio igual, hacemos cuatro repeticiones. Pasamos ahora a tren superior, bracitos, dale. Bastantes círculos ahí, bien amplio. Pasamos tres hacia atrás, hacemos un ligero skipping. Abro y cierro de manera intercalada. Ahora, recuerda, no te olvides, cuatro movimientos por lado. Y cambiamos aquí, eso. Intercalamos las brazos, derecha e izquierda. Pasamos un poquito a tren superior, o mejor dicho, cabeza. Tres a la derecha, tres a la izquierda. Gira un poquito, recuerden, aquí ojos abiertos. Arriba y abajo. Muy bien, chicos. Después de hacer el movimiento articular, vamos a pasar ahora al calentamiento, ¿bien? Vamos a seguir trabajando lo que es la coordinación. Recuerden, siempre es importante para nosotros, para la vida en sí. Ponemos cuatro platitos, o los materiales que tengan en casa, que vamos a utilizar. Miren cómo es. Voy a ir adelante y atrás, bordeando los platitos o materiales que hayan puesto, y cambiamos de lado. Muy bien. Este ejercicio solo lo vas a hacer una vez, ¿sí? Porque solo es calentamiento. Vamos a hacer unos varios, ese es el número uno. Número dos, vamos a pasar aquí en zigzag, ¿bien? Pero cuando regrese, voy a hacer zigzag de espaldas. Recuerda, no debes tocar o botar ninguno de los materiales que has colocado aquí, ¿ok? Ejercicio número tres. Voy a elevar una sola pierna, la otra acompaña. Y cuando regresas, trabajamos pierna contraria. Muy bien. Siguiente ejercicio, número cuatro. Perfecto. Vamos a hacer salto con los dos pies por encima de los platos. Las manos van a ir a la altura de la cintura. ¿Listo? Salto con punta de pies, giro, y realizo el salto nuevamente. Después de terminar este ejercicio, pasamos al número cinco. Vamos solamente a saltar en un pie, chicos. Iniciamos con pie derecho, más de la cintura, giro, y terminamos con pie izquierdo. Ejercicio número seis de calentamiento. Vamos a juntar los dos materiales. En todo caso, si son otros, que no sean platos, solamente te quedarías con tres objetos, ¿ok? Vamos a hacer un trabajo de velocidad con giro, ¿sí? Necesito que esto lo hagas. Tres repeticiones, pero lo máximo que puedas, ¿sí? Llego al segundo plato y giro. Regreso al primero. Voy al tercero. Regreso al primero. Respiras un poquito, unos 10, 15 segundos. Y vamos a la segunda. Va. Aquí. Regreso a velocidad. Muy bien. Y ya sabes, repites una vez más para pasar al estiramiento, chicos. Es importante, por favor, después de haber hecho un calentamiento, hacer un estiramiento breve, nada más de cinco segundos, por los ejercicios que hemos trabajado. Muy bien. Podemos ir a tomar a uno. Muy bien, chicos. Después de haber realizado el movimiento articular y el calentamiento, pasamos ahora al trabajo principal, ¿bien? Es importante, por favor, que tengan los dos platos separados más o menos a una distancia de uno, dos, tres metros. Si en casa no tienes tres metros en casa, el espacio libre, simplemente el espacio que puedas tener, nos tratamos de acomodar, ¿ok? Ya sabemos, vamos a realizar lo que es la clase de básquet. Recuerden que estoy con un balón de fútbol, pero es importante que el balón que trabajen ustedes esté bien inflado y duro, ¿sí? Para que puedan darle bote. Recuerden, siempre voy a hablarles de que el movimiento para golpear el balón hacia abajo, la muñeca hace este movimiento, ¿sí? De arriba hacia abajo, aquí. Eso. Y con los dedos expulsa ese balón hacia abajo. Recuerda que no tiene que pasar el límite de tu cintura, o sea, no tengo que hacer un bote así. Porque obviamente me obliga a tener que hacer más fuerte el balón y no pueda dominarlo cuando tenga el frente de un rival, ¿sí? Entonces, aquí, el movimiento acá, ¿bien? Recuerda la muñeca hacia abajo con la yema de los dedos, golpeo el balón. Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio. Ejercicio número uno. Vamos a iniciar con brazo derecho, ¿sí? Y cuando retornemos, trabajamos con brazo izquierdo, aquí. Vamos con brazo derecho. Y cuando hago la vueltita, trabajo con brazo izquierdo. Todo seguidito. Cambio de mano. Brazo derecho. Y cuando regreso, trabajo brazo izquierdo. ¿Ok, chicos? Este ejercicio igual, repetimos tres veces por un promedio de 30 segundos consecutivos. ¿Bien? Ahora, vamos a trabajar las dos manos, cambiando de manera intercalada para hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Listo. Avanzo igual, sigo trabajando con la misma distancia. Trabajo mano derecha y mano izquierda, aquí. Aquí. Regreso, doy una vueltita y trabajo mano derecha, mano izquierda, aquí. Recuerda que el movimiento va de un lado a otro, aquí. ¿Sí? Eso. Muy bien. Terminas y cambias de lado igual. Perfecto. Este ejercicio igual, hacemos tres repeticiones por 30 segundos consecutivos. ¿Ok? Vamos al siguiente. Vamos a colocar, mira ahora. Si tienes un espacio un poquito más grande, realizas el siguiente ejercicio, por favor. Vamos a separar los platitos, que hay una distancia promedio de un metro y medio entre cada uno. Si en caso no tienes el espacio, te voy a dar una opción para que lo hagas de manera estática. Mire. ¿Cómo es? Voy a venir, voy a ir al segundo plato, ¿verdad? Aquí. Cuando llegue al segundo plato, voy a hacer un cambio y regreso a izquierda. Siguiente plato, cambio y cambio a derecha. ¿Ok? Giro y voy igual. Llevo al segundo plato, cambio y cambio de mano. Cambio y cambio de mano. ¿Ok? ¿Listo? Espero les haya quedado claro el ejercicio. Para los niños que de repente no tienen mucho espacio en casa, vamos a hacer la siguiente variante. Imaginamos que solo tengo este espacio, ¿verdad? Solamente vas a hacer este movimiento aquí. Cuentas. Dos, tres botes y de ahí cambias. Uno, dos, tres. Igual. Dos, tres botes. Cambias. Uno, dos, tres. ¿Ok? Bien, chicos. Este ejercicio, como repito, lo hacemos tres repeticiones durante 30 segundos consecutivos. ¿Bien? Pasamos al siguiente ahora. Hacemos el trabajo solo con la mano derecha primero. ¿Sí? Voy a mover un poquito mis platos para tener un poco más espacio. Ahí estamos. Echa, ejercicio final. Vamos a hacer el siguiente movimiento. Voy a avanzar y cuando estoy llegando aquí, solamente necesito que trabajes, pero más bajito. Y mira, tu cuerpo, tus piernas van a estar de esta manera. ¿Ok? No paralelas, sino aquí como una especie de lángeles, aquí. ¿Bien? Repito entonces. Voy a avanzar aquí. Llego y hago el movimiento. Avanzo. Llego y hago el movimiento. Son cuatro botes que vas a dar en cada plato. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Cuando termines, cambias de lado igual. Avanzo. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Cambio de pierna ahora adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio de pierna adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, chicos. Este ejercicio igual repetimos, tres series consecutivas durante 30 segundos. ¿Bien, chicos? Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Sacamos los platitos. ¿Por qué vamos a colocar solamente tres? Mira. Uno aquí. Uno acá. En una B, ¿verdad? Una B chica, digamos, ¿no? O un triángulo invertido. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Antes de pasar a utilizar la cesta o canasta que les pedí, vamos a trabajar este movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si tienen, por favor, una pared al frente, sería ideal. En casa no tengan una pared al frente donde puedan golpear. De repente, por ahí, papi o mami, algún hermano nos puede ayudar al siguiente trabajo. ¿Sí? Recuerda. El primer ejercicio que trabajamos de pases era pase pecho. El segundo ejercicio que trabajamos es pase en picada. Ahora mira cómo va a ser, ¿ah? Ahora, vamos a mezclar lado derecho, vamos a trabajar pase pecho, lado izquierdo pase picado. Mira, voy aquí, tienes la pared, ya sabes, pase pecho. Y cuando regreses, cambiamos de mano y hacemos pase picado. Recuerda que el pase picado tiene que dar un bote previo antes de llegar a la pared. Nuevamente, pase pecho. Recuerden que yo no tengo mucha pared aquí. Regreso y cambiamos de lado. Recuerda que ahora el movimiento es pase picado. ¿Bien? Este vamos a repetir igual, tres series consecutivas por 30 segundos. De ahí vamos a cambiar. Lado izquierdo vas a ir con pase pecho. Muy bien. Y cuando regreses, vas a hacer lado derecho, pase picado. Muy bien, chicos. Ahora, esto es importante. Si en caso tuvieran algún familiar o amigo, o bueno, hermano o hermana que nos pueda ayudar, vamos a trabajar ahora el pase gancho, ¿sí? El pase gancho, sí, se necesita un poquito de espacio. Entonces, vamos a hacerlo un poco suave, leve, nada más, ¿sí? Se separan una distancia más o menos determinada. Yo lo voy a hacer con este lado de la pared. Que el movimiento viene aquí. ¿Ok? El pase gancho te sirve para un pase largo, ¿sí? Digamos de que yo estoy en la parte defensiva del campo, que es la parte de atrás, donde inicia mi lado de la canasta. Y quiero darle un pase a mi pivot, que es, digamos, una especie de persona que está delantero, arriba, cerca a la canasta rival. Donde va a encestar mi equipo. Entonces, yo lo que necesito es hacer un pase largo. Y el pase largo es aquí. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer el movimiento. Y hago aquí el giro. ¿Bien, chicos? Chicos, repito, el movimiento de saque gancho, aquí. Si en caso se le dificulta mucho hacer, por el espacio que tengan de repente corto en casa, pueden realizarlo con un blow. La cosa es hacer el movimiento o la técnica del gancho. ¿Bien, chicos? Recuerden, vamos tres pases que estamos realizando con la clase de básquet. Pase pecho, pase picada. Y el día de hoy trabajamos el pase gancho. ¿Bien, chicos? Ahora, vamos a trabajar lo que es con la canasta. ¿Sí? Yo le voy a poner un poquito de peso. Porque si no, por la fuerza del balón. Bien, chicos. Después del ejercicio principal, vamos a pasar a trabajar con la cesta. ¿Ok? Es importante que le puedas poner un peso para que no se mueva cuando lances el balón. ¿Sí? Aquí le voy a poner un costadito para que puedan observar qué es el ejercicio que van a realizar. Colocamos dos platitos aquí. ¿Sí? Más o menos a la misma altura. Y que tú tengas un espacio para poder identificar el movimiento. Vamos a imaginar que este es un punto penal. ¿Sí? Para poder realizar el movimiento o lanzamiento hacia él o la canasta. Uno, dos, tres pasitos. Puedes probar esa distancia o si deseas más cerca. Y cuando ya domines el ejercicio, puedes alejarlo un poquito más. Recuerda el movimiento para lanzar el balón. Es, levantas una mano derecha abajo del balón. La izquierda ahí para hacer el movimiento. El balón va a ser esto. Recuerda que terminas lanzando con la mano derecha aquí. Muy parecido al movimiento que estás haciendo del golpeo del balón. Mira mi muñeca. Hace este movimiento. Pero la diferencia es que ahora lo vas a hacer para arriba. Nuevamente aquí. Para arriba. ¿Bien, chicos? Entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí? Vamos a hacer tres golpeos del balón con la mano derecha y tres golpeos con mano izquierda. ¿Sí? Aquí. Uno, dos, tres. Cambias de lado. Uno, dos, tres. Una vez que realices el siguiente ejercicio, haces el lanzamiento. Perfecto. Ensexto. Muy bien. Sacas el balón. Este es el ejercicio número uno para practicar antes o previamente a lanzar hacia la canasta. O sexta. ¿Bien? Siguiente ejercicio número dos que lo practicamos. ¿Sí? Voy a levantar la pierna y lanzo el balón por abajo. Elevo pierna y paso el balón por abajo. Aquí. ¿Ok? El niño que pueda hacer esto sería, perdón, que pueda hacer esto sería lo ideal. Si no puedes, no hay problema. Aquí. Levanto pierna. Una, dos, tres, cuatro. Una vez que hiciste lo cuatro, hago el lanzamiento aquí. ¿Ok? Ah, no hiciste esto. Una vez más. A ver. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Me posiciono y hago el lanzamiento. Perfecto. Se salió a loco. Listo. Pasamos al ejercicio número tres. ¿Ok? Voy a hacer el siguiente movimiento aquí. pierna izquierda o derecha adelante, cuando te sientas más cómodo. Vamos a pasar el balón. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Diez segundos. Diez segundos. Si les ha gustado la clase el día de hoy, nos vemos la siguiente semana. Por favor, no se olviden de enviarme sus videos al Classroom, ¿sí? Y estaré pendiente de lo que me envíen. Cuídense mucho. Saludos para ustedes. Saludos para la familia. Nos vemos la siguiente clase. Saludos.